Es mi fiesta de cumpleaños. Todos me miran. Gracias por invitarnos. Los cubiertos de plata, las copas de vino blanco. Oye, ¿y qué te regaló Fernanda? Un gran marquís, color champán. Tiene doble mérito, ¿no? Sí, digo, con todo lo que está pasando. Ana Paula, quiere entrar al club. Gracias. ¿Y por qué no desayunas, Ana Paula? No, yo ya desayuno en mi casa. Pero adelante, provechito. No digas provechito. Me rechazaron la tarjeta en el palacio. No sé qué hacer. Todo mundo sabe lo que les está pasando. ¡Mamá! ¡Qué se embarca! ¿Se murió? Me chocan los funerales. Levanta la cara, Sofía. Tú eres Sofía de Garay. Tú eres Sofía de Garay. Tú eres Sofía de Garay.